La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mira, clara, clara, mira, así, para abajo, así, 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 pero es que si se echa así, se va a dar un poquito. Bueno, estaba prohibido fumar, aquí se fuma mucho, ¿eh? No, 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 no tiene todo el plato, ¿sabes? Y ahora no se puede quitar porque tiene otro plato. El agua, el agua. El agua, el agua, el agua. 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 El agua. El agua, 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 el agua, el agua. El agua, el agua. El agua, el agua, el agua. El agua, el agua. El agua, el agua. No, 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 no. oídos está acá por una punta y otro con otra y de esta manera aunque no tienes que poner por más vídeos vas a tener gente para todos y No salía de eso, pero... No, 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 no. No, 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 no.